Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Les voy a leer mi artículo titulado Idealismo de Hegel. Hegel, que nació en 1770 y murió en 1831, es uno de los grandes filósofos. Poseía una gran erudición. Fue oyente de Fichte en Gena y también amigo de Goethe. Pensaba que la filosofía era la propia época captada en el pensamiento. Y es cierto que la reflexión filosófica debe estar analizando la realidad. Hegel unifica en todo muchas divisiones y dualidades, especialmente las kantianas. La filosofía hegeliana pretende que la religión sirva para la formación moral y que además impulse una necesaria reforma social. Aunque se ha dicho que Hegel tiene una tendencia política conservadora, estoy convencido de que era un liberal que deseaba cambios. De hecho, era vigilado por la censura prusiana y por las autoridades. A diferencia de Kant, se infiere que rechazaba una religión del puro deber puesto que escribe. El hombre necesita motivos distintos, el puro respeto por la ley moral, motivos que estén estrechamente ligados a su sensualidad. El concepto fundamental de la filosofía hegeliana es lo infinito. La relación de lo finito con lo infinito. El mismo Hegel dice, la filosofía y la religión poseen un objeto común. Ambas tienen como objeto la verdad y precisamente en el sentido más elevado. Dios es la verdad y solamente él es la verdad. Ambas se ocupan del ámbito de lo infinito, sobre la naturaleza y el espíritu humano en sus relaciones mutuas y en su relación a Dios como a su propia verdad. Hegel buscará conceptualizar cómo en lo infinito se comprende todo y se reconcilia todo. El propósito de su juventud parece mantenerse. Al separarse de Holderlin a su salida del seminario de Tubinga, los dos jóvenes formularon una consigna común, reino de Dios. Lo infinito contiene sí lo finito. El infinito es la totalidad de lo real. Se sigue que sólo lo verdadero es el todo. El devenir de lo infinito hace que surja la contradicción en su interior. Para Hegel la razón pone la totalidad de lo real. Su famosa sentencia, todo lo racional es real y todo lo real es racional, se entiende en un sentido dinámico, ya que lo real no es plenamente racional desde el principio. La realidad y la racionalidad están en devenir. La función de la filosofía es comprender la realidad. La dialéctica es en Hegel una concepción de la realidad u ontología y un método de la ciencia o una lógica. Para Hegel razón y realidad coinciden. Como ontología la dialéctica significa esto, una concepción de la realidad como un proceso circular en tres momentos cuyo motor es la contradicción y se corresponden con las expresiones de Fichte, tesis, antítesis, síntesis. La dialéctica como método consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, de modo que la razón y la realidad expresen su verdadera coincidencia. El esquema de la enciclopedia, basado en divisiones triádicas dialécticas, permite comprender la amplitud del sistema hegeliano, que se presenta a sí mismo como el término final del desarrollo de toda la historia de la filosofía. 1. Lógica. La idea en sí misma. Más que una lógica es una ontología. Se divide en doctrina del ser, doctrina de la esencia y doctrina del concepto. 2. Filosofía de la naturaleza. La idea se hace extraña a sí misma en la naturaleza. Se divide en mecánica, física y física orgánica. 3. Filosofía del espíritu. La idea vuelve sobre sí misma autoconciencia. Se divide en espíritu subjetivo, antropología alma, fenomenología del espíritu, conciencia y psicología espíritu. Espíritu objetivo. Derecho abstracto, moralidad, eticidad, familia, sociedad civil, estado. Espíritu absoluto. Arte, que es lo absoluto en la intuición sensible. Religión, que es lo absoluto en la representación. Y filosofía, que es lo absoluto en el concepto. En este artículo he tratado algunos aspectos del idealismo absoluto de Hegel. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Muchas gracias.